Noticias de teatro Llega a Colombia bajo terapia, la comedia que está arrasando en las taquillas de los principales escenarios de teatro de América y España. Dentro de este elenco encontramos a Ricardo Vélez, Natasha Claus, Roberto Cano, entre otros. Esta obra se llevará a cabo en Astor Plaza del 17 de junio al 14 de septiembre. Veamos qué nos contaron algunos de sus protagonistas. Bajo terapia es la historia de tres parejas que llegan a un consultorio donde encuentran unas instrucciones de su terapeuta, unas instrucciones para tratar diferentes temas de problemas personales, de problemas de pareja y de problemas grupales. Hay unas reglas del juego que todos accedemos a seguir. Y de mi personaje, mi personaje se llama Roberto Manrique, es un funcionario de aduanas y tiene una esposa con una serie de problemas y están lidiando con esos problemas y por eso estamos acá. Bueno, Paula Casas es una mujer con la que muchas mujeres, estoy segura, se van a identificar porque es ese tipo de mujer que todas decimos que no somos. Controladoras, bastante mandoncitas, es un personaje muy hermoso porque llega a terapia a salvar su matrimonio y sé que muchas mujeres hemos hecho eso en la vida. Cuando ya han pasado muchos años y estamos en un matrimonio en el que casi que somos amigos y bueno, ha sido maravilloso el proceso como Natasha para trabajar a Paula, para hacerlo con los otros compañeros. Estamos desde el comienzo que llegamos a trabajar el texto, estamos bajo terapia con el director, hemos construido los personajes desde ahí, desde la terapia, de cómo es cada uno, sus vivencias, qué es lo que realmente les está pasando a estos personajes que ustedes están viendo acá bajo terapia. Entonces ha sido maravilloso, el teatro tiene una cosa mágica y es que te permite tocar todas las capas de cebolla para llegar cada vez más y más y más y más a eso tan complejo que somos los seres humanos. Bueno, la gente se va a encontrar en este personaje bajo terapia con Tatiana, es una chica particularmente divertida, abierta a la vida, sin tabú alguno, así que esta chica es la encargada de la parte extrovertida, de bajar un poco la tensión, de subir también los niveles y con eso se van a encontrar, pero les aseguro que sobre todo mucha diversión. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy grande a todos los que nos acompañan en el canal Vox Move. Bienvenidísimos a Lastor Plaza, estamos con una obra nueva que se llama Bajo Terapia, absolutamente exitosa en muchos otros países de Latinoamérica y estoy seguro que Colombia no va a ser la decepción. Mi personaje, mi personaje se llama Miguel Díaz, él está casado con Paula, es un matrimonio ya de muchos años un poco desgastado, un poco cínico, donde hay mucha recriminación mutua, donde hay peleas constantes, tienen dos hijos en ese matrimonio que genera todo tipo de conflictos, etcétera. Y mi personaje Miguel se ha refugiado un poco en la ironía y en el cinismo y como armas para sencillamente no afrontar su realidad tal como es, para no agarrar el toro por los cuernos. De modo que a grandes rasgos ese es mi personaje, interactúa pues con su esposa, pero aparte de eso llegan dos parejas más a una terapia donde en teoría no es una terapia grupo, sino que la persona que dirige todo, la que orquesta todo este encuentro, pues no está, está ausente, es una psicóloga y dispone una serie de instrucciones para que las tres parejas se reúnan y entre todas empiecen como a hablar de sus vidas y eso es un poco lo que hace el teatro, de hablar de la tragedia humana, de las vidas de cada persona, etcétera. Pero lo hace con mucho humor y con mucha inteligencia, de modo que eso es una gran virtud de esta obra Bajo Terapia que está en el Astor Plaza y que va a estar durante dos meses. Después de 30 años, arriba, abajo, el perrito, la turca, la rusa, el ajel volado, todo es la misma mierda. Pero no es verdad, estoy seguro que ella piensa lo mismo. Es importante que cada uno cuente cómo se siente en este terreno actualmente con su pareja. No sean tímidos porque es un tema muy importante, es un tema en el cual yo no voy a participar. Ah no, yo tampoco, pues nosotros no cuenten. Ay, no sean tan retrógrados. ¿Retrógrados?